Bueno, más que nada tenemos, le voy a dejar esa parte acá al señor, que es el que organiza todo el tema de la iniciativa del folclore y demás, que es nuestro profesor además, así que lo voy a dejar a él y voy a hablar un segundito de ese tema. La posibilidad de, bueno, de encontrarse con la danza, de poder juntarse, de poder bailar, esto es lo que tienen organizado para este fin de semana. Exactamente, es algo más, bueno, parecido a lo que dijiste, sí. Se hace una vez por año, todas las escuelas hacen un encuentro, una vez por año, y ya el año pasado habían dicho los chicos que hacen cerros, han ido este año a algunos lugares también a participar de otros encuentros, entonces volvemos a hacer este año el segundo encuentro, y sí, tuvimos una gran convocatoria, gracias a Dios. Más de 12 escuelas aproximadamente, y sí, la idea es pasar un día a puro folclore, pura danza, y por supuesto de la mano de ellos que nos ayudan y que todo salga bien y que todo salga lindo y que tengamos, podamos pasar un buen día a puro folclore. Bien, ¿las escuelas de la zona? Sí, escuelas de la zona, más de todo de acá a La Redonda, toda escuela donde hoy por hoy como están las cosas nos cuesta mucho moverse y con las escuelas de acá de la zona siempre nos estamos dando una mano en ese sentido, de hacer salida para tener entrada, o sea, doy una mano en tu encuentro, venía el mío, y sí, son casi todas de acá de la zona. Bien, ¿cómo tienen diagramada la jornada en relación a los horarios, a lo que van a ir presentando, digamos, en el transcurso del día? Bien, el horario se hace un sorteo, porque lo que es danza, cada presentación es por sorteo, nueve y media hay reunión con los delegados o profesores para hacer el sorteo, y el encuentro estaría empezando diez y media aproximadamente. Primero arrancarían a bailar todo lo que es los niños, y ya sobre las trece, trece y treinta ya estaría arrancando el encuentro para los adultos, hay un bloque de malambo en la mitad del encuentro, después tenemos preparada una sorpresa con la parte que más gente se junta de bailarina acá en el Cencerro, tenemos preparada una sorpresa también, eso es, calculamos dieciséis, treinta por ahí, y después tenemos el cierre con estos chicos de Galve, que están andando muy bien, positivo Fall, y ellos cierran el encuentro con música. Bien, ¿es un encuentro o no es competitivo? No, 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 es un encuentro, es un certamen de competencia, no. Bien. Solamente un encuentro. Bien. Bueno, ¿y de qué manera el Cencerro abre sus puertas? Este año tuvieron muchas actividades, abre sus puertas para este tipo de eventos, ¿qué es lo que van a ofrecer ustedes como institución? Bueno, nosotros, acompañados de los chicos juntos, sacamos algunas cosas, porque también del grupo baile también tenemos que vamos a estar ese día también en muchas actividades, entonces, por ejemplo, bueno, empanadas por ahí sí nos complican hacer, pero lo que sí vamos a tener, vamos a tener hamburguesa, super pancho, choripanes, va a haber tortas fritas también, va a haber torta, bueno, también va a haber servicios del bar y todo el día, digamos, en ese caso. Y sí, después esperarlo, a ver, con lo que uno les pueda servir, con las instalaciones a su disposición, para acoger a toda la familia. Esto es algo muy familiar, que está pegando mucho, que es bueno, gracias a Dios que ellos pudieron acercarse, que nosotros les dimos un lugar y todo se juntó para hacer algo lindo y que esto siga adelante, que como siempre digo, sin la ayuda de ellos, por ahí que la juventud, por ahí esto sería mucho más difícil. Exacto, más allá que reúne a la familia del folclore, esto está abierto a toda la comunidad, seguro, ¿no? Sí, 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 por supuesto, a todos. El que quiera venir, vamos a tener una entrada, esta vez vamos a ver una entrada de 100 pesos para las personas que vengan a verlo y 50 es para los bailarines, que es lo que se les va a acordar. Bien, profesor, bueno, esta es la oportunidad que tienen los grupos de danza de poder mostrarse, de poder presentarse, de poder mostrar también su vestimenta y ustedes de alguna manera acompañan durante todo el año. Sí, no solamente nosotros, todas las escuelas de danza tienen esta posibilidad de cada vez que hay encuentro ir a mostrar lo que vienen aprendiendo, lo que se aprende en el año, lo que se les enseña. Y estos encuentros son para eso. Si bien uno como organizador, como en este caso el censor, con la escuela organizadora, sí, es más, es un poquito más, te lleva a tirar todo porque es tu encuentro y vos tenés que presentar, tenés que presentar ropa, tenés que presentar bailarines, y los chicos, y danza, y estos encuentros son para eso. Da la posibilidad entonces también de abrir a la comunidad y de proponer esto que ustedes tienen como idea del Paseo de Artesanos. Sí, sí, también va a haber un Paseo de Artesanos, ya hay como más de 30 artesanos confirmados, para que la gente pueda venir a ver, a distenderse en todo el día. ¿Artesanos de la zona? Artesanos de acá en la zona, también hay algunos artesanos, sí, también en la redonda, así que bueno, buena convocatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!